Hola, mi nombre es el que se llama Hola, mi nombre es el que se llama Hola, mi nombre es el que se llama El Rafa, ¿verdad? Hola, toda la película de Guerrero y Chupil ¿Qué pasa? ¿De ahora? ¿Cómo no? Hola, todos los Estados de México ¿Dices? La V particles ¿Con qué se llama el Congreso? ¿Qué pasa? ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¿Con qué se llama el Congreso? ¿Qué pasa? ¿Vasas a ver? ¿Con qué pasa qué rather? ¿A qué pasa que las mujeres son algunas cosas? ¿A quéligenas manejas de la muerte son las casas? ¿Estas vuelve a una serie? Si hay un mujer que te sacre, esta piel es una larga Quiero gritar, y que me voy a pasar en la humanidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!